Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos otra vez más. Otro video de una descripción es lo que es la compatibilidad entre el signo de Virgo y el signo de Libra para el mes de marzo del 2019. Vamos a ver qué tipo de relaciones pueden llegar a tener y cómo va a estar su energía en este mes, ¿ok? Entonces, vamos a ver Virgo con Libra. Ok, aquí viene un nuevo comienzo. Si ustedes dos están preguntando por su ex, si tú eres Virgo y tu ex es Libra, o si eres Libra preguntando por un Virgo ex, puede ser que vuelvan a verse nuevamente, ¿ok? Vuelvan a tener un nuevo comienzo entre ustedes dos. Va a haber comunicación, incluso va a haber salidas. Es algo que has estado pidiendo al universo y te están dando esa oportunidad de volver a vivir algo feliz, ¿ok? Si ustedes dos no son ex, pero estás pidiendo una pareja, estás pidiendo a alguien con quien vivir momentas felices, con quien iniciar de cero, si ya terminaste con tu expareja y lo que quieres es una relación nueva, también te la van a mandar, ¿ok? Si tú eres Libra te pueden mandar un Virgo y si eres Virgo te pueden mandar un Libra. Aquí con el loco te están diciendo que va a haber muchos jugueteos, muchas aventuras, incluso van a salir mucho, ¿ok? Es parte de lo que tú has pedido al universo. Quieres con quien salir, quieres con quien divertirte. Puede ser un buen amigo, puede ser una pareja, puede ser incluso alguien de tu familia que de repente empiezas a tener mucho contacto con esa persona y empiezas a salir a algún lado, ¿ok? Entonces, aquí el loco te está diciendo vienen nuevas aventuras para ti, es algo que tú has pedido, es algo que hay que tener fe para que se concrete, ¿ok? Pueden ser pareja, pueden ser socios de negocios, también viene un negocio nuevo, viene un proyecto nuevo, también es algo que ya habías pedido, incluso un trabajo nuevo. Es algo que estabas esperando que sucediera y quizás vaya a suceder, ¿ok? Entonces, hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.